¿Qué hacen aquí? ¿Están robándome? Ya nos vio No te preocupes Te amo ¿Qué haces? Con eso entró mi novia a mi casa a robarse a mi perro Tocó pelear Ay, güey, ¿tu armadura? Todos nos estamos ligando con un bloque Y todo lo que le pase, te pasa a ti igual ¿También romperlo? Ups, saqué nuevas elitras Hey, mira, carbón ¡Milo de tres años! ¡Qué pedo! Simón me tocó con grava ¿Pero qué? ¿Sigo muriendo? Ya quedé un pedernal esta madre ¡Déjame jugar! A mí no me tocó TNT Oye, ¿tú no tenías un sistema de autodestrucción? Sí, por... ¿Pero qué haces, animal? No Ok, chicos, ya viene la raíz Pero estamos secuestrando a alguien Hay que sonar la campana ¿Y si alguien se ligó con ella? Me vale Ok, salgamos del ancho ¡Pero por qué hago ruido! ¡No, espera! Que vengan los pillagers Maten a todos, son tres güeyes, está fácil ¿Toma esteroides o qué pedo? Crecí el cultivo con el que me ligué ¿Qué pedo? ¿Lo mataste? ¡Inútil, rompiste! Te intentaré llevar a la base ¡Au! ¿Qué pedo? ¿Es porque me ligué con el pararrayos de la casa? ¡Inútil, salte del barco! ¡Me mata! ¡Esclavo, no! ¿Tiene que matar al dragón? Pedro, apúrate Simón, güey, vagoneta ¿Vagoneta? ¡Esperate, yo me ligué con esa! ¡Mi persona que va a ser solo, pero qué! XD Bueno, ya llegué en trempos de lenta ¡A la vez! Sí, matamos al dragón Bueno, agarraré su huevo Espero ahora que lo veo capaz me ligué con el güey Ay, güey, desapareciste, ¿dónde estás?